Y ahora no sé cómo calmar los ánimos. Ya. Esto no lo saberá. ¿Ya estás seguro? Tú lo necesitas más que yo. Wolf, no me mires así. Que no te miren cuando ya pasamos por algo parecido cuando llegó Natalia. Que no se repita. Claro que no. Además, tío, no creas que tienes algo que hacer con ella, ¿no? No, no. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Gracias, tío. De nada. ¿De verdad crees que no tengo nada que hacer? No es posible. ¡Gracias!